Campana sobre campana, y sobre campana una En la iglesia evangélica Rey de Reyes y Señor de Señores, con la pastora María Gallardo Camacho Pastora, buenos días, ¿cómo se coordinó esta actividad? Mira hermanito, nosotros, por la voluntad de Dios, el Señor es grande y poderoso, ¿no? Él nos ha, siendo los trámites, nos mandan los regalos de Estados Unidos Se llama Samarath Implush Entonces esos regalos los hemos tenido acá para los niños, son para 100 niños de casa grande Los niños más humildes, los que verdaderamente lo necesitan Y hemos hecho nuestra chocolatada para los niños y su regalo para cada uno de ellos Esa es una alegría que se puede dar a los niños, ¿amén hermanitos? Entonces doy gracias a Samarath Implush, doy gracias también al alcalde John Vargas Que también me ha donado un chocolatito, le doy gracias, que Dios les siga bendiciendo Y doy gracias también a las madres que han traído a sus hijos a la escuela dominical Son los niños de la escuela dominical Acá tenemos 100 niños en esta escuela dominical Que todos los domingos ellos asisten Entonces como ellos asisten, en gloria a Dios Han estado en el padrón y reciben su regalo por asistir y escuchar palabras de Dios Y no solamente va a ser ahora, yo todos los años hago esto Dios quiera este año también que el Señor me dé vida Nuevamente lo vamos a hacer, este, su regalito Entonces agradecemos a ellos porque verdaderamente se merece ese agradecimiento Porque ellos se esfuerzan por mandar su regalito Doctora, aparte de esta actividad, ¿qué otra actividad están desarrollando en el marco de la Navidad? Ya, entonces para, también vamos a, nosotros hacemos, este, campañas Campañas para que los que no conocen a Cristo conozcan Por eso Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo Y para poder predicar su palabra y nos mandó acá a la tierra Entonces nosotros estamos discipulando a la gente que no conoce a Cristo Y estamos verdaderamente, vienen ellos acá a la iglesia Eso es lo que hacemos nosotros Y hacemos actividad también para implementar la iglesia Hermanito, les agradezco a la prensa, les doy muchas gracias Porque sé que ustedes también están llevando la noticia Y les agradezco bastante porque Dios los ha mandado por acá para que vean Hermanito, que Dios las bendiga Déjenos un mensaje, una reflexión en Cristo en esta fecha Bueno, lo único que yo les puedo decir es que Cristo es un Dios vivo Él murió y el tercer día resucitó Y el Señor está con los brazos abiertos Para que ustedes, los que están escuchando en esta mañana Vengan y entreguen su corazón a Cristo, gloria a Dios Y sigan el camino del Señor ¿Para qué? Para que sus hogares estén libres Porque ahorita la tierra cada día se pone más cancerosa Sabemos que en esta tierra tantas cosas están sucediendo, tanto pecado, ¿no es cierto? Entonces conociendo a Cristo, conociendo a Cristo y a nosotros ya no vamos a hacer las cosas malas No vamos a pecar porque ya conocemos a Cristo Porque Cristo nos enseña de que el que es pecador no puede entrar al reino de los cielos ¿Sabes? Por eso les digo a los padres Que impulguen a sus hijos, que traigan acá a la iglesia Que los manden a la escuela dominical y yo también Que vengan a escuchar la palabra de Dios Porque tantos hogares destruidos ¿Cuántos hijos que se pierden en el mundo? ¿Por qué? Porque entra el pecado en ese hogar En la madre o en el padre Y entonces se destruye ese hogar Y aún de verdad son niños o esas señoritas Se pierden en la droga, se pierden en la cola, en la prostitución Y nosotros como padres no queremos eso para nuestros hijos Queremos que todo sea bien El Señor con la naturaleza nos habla Él no puede hablar, por intervención de su palabra nos habla Pero no puede hablar como yo les estoy hablando a ustedes Pero mire, ¿cómo van a dar esta epidemia? Esta epidemia es para que el hombre se arrepienta Y vengan los caminos de Dios Porque Dios no quiere que nadie se vaya al fuego eterno Sino que quiere que toda la humanidad sea arrepentida Y vaya a la presencia de Dios Eso es lo único, les pido a ustedes Hermanos casagrandinos, pueblo de Casagrande Reflexionen y vengan a los caminos de Dios Lo único que Dios, como les puedo decir No es difícil, tampoco es imposible Dios es Dios y Dios está con nosotros Nos está ahí, nos está cuidando Nos está guardando las 24 horas También que Dios les bendiga Y muchas gracias Bendiciones y saludos para todo el pueblo de Casagrande Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo Les saludo y también saludo A todos los que están encarcelados Los que están en los hospitales A ellos también, yo por ellos oro todos los días Por el Presidente de la República Por las autoridades que están aquí en Casagrande Por las autoridades y por ustedes también Que el Señor los guarde y los proteja Que Dios los bendiga Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes